Me presento a Álvaro Rivas, la directora de la escuela. La escuela número 8, José Junio, de Florida, de noche, Mariela Pérez. Bueno, venimos acá debido a que Ramón Cuadra y Eduardo Barza nos hicieron la invitación otra vez de Álvaro Rivas. Y Álvaro Rivas nos va a comentar un poquito, nos quiero comentar nosotros por qué estamos acá, Álvaro Rivas. Para nosotros la intendencia tomó el año 2017 como año José Junio, a raíz de que se cumple una doble feméritas, 130 años de nacimiento y 40 años de nacimiento. Esto nos llevó a recuperar la idea de que Junio, o reivindicar la idea de que Junio descubrió sus lunas y ranchos aquí, en este barrio, en el programa español y en la ciudad de Florida. Y que las proyectó luego al mundo con esa visión. Y bueno, lo que queríamos es que la intendencia busque vínculo con estas instituciones para recuperar esa imagen y para trabajar en ella. Que luego voy a dar un resultado, que seguramente ya no van a contar. Muchas gracias.